Hola, soy Raymond Mika y esta es la primera vez que grabo con micro y espero que no sea la última si os gusta aquí os dejo la primera carpeta de mi carpeta mods en este caso son de poses ya que la pedisteis por Facebook espero que os guste y un saludo muy fuerte a todos los amigos que hay por Facebook Rami Gamer, Inma Sin, Jenny, Golcin, Javi Mr. Gamer, Drea Sin, Álvaro Espinaz y los demás que no me acuerdo ahora mismo es que estoy nerviosa y bueno, espero que os guste el vídeo y le des like gracias por verlo ooo, Poken ¡Hell noy! ¡Muy no! ¡Oh! ¡Blerba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gratia Chuba Saru Chima 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 Gracias por ver el video.